La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio. Saludos amados hermanos, continuamos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 18, versículo 21, capítulo 19, versículo 1. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, no solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús le dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciéndole, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor. El servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros, que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía, págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el señor encolerizado lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea, que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios, perdonar de corazón. A veces, Señor, me es muy difícil decir, te perdono o pensarlo. Y sin embargo, a veces las palabras no van acompañadas por la actitud. Cuántas veces, por formalismo, le digo a las personas que la perdono, pero por dentro llevo la espinita. No me es fácil perdonar de corazón. No me es fácil querer de corazón a aquella persona que me ofendió y actuó así. Guardo ese rencor. Incluso a veces siento el deseo de vengarme. Empiezo a criticar por dentro a la persona. Pienso que ella es quien tiene los problemas. Es quien es antipático. No tiene sentido del humor. Él tuvo la culpa. Pero eso sí, yo tenía muy buenas intenciones. Yo que soy buena gente. Yo que siempre hago las cosas bien. Pero me doy cuenta que él está equivocado. Pero no me doy cuenta que no es así. Que soy yo. No me doy cuenta que la viga que tengo es mucho más grande que a veces. Soy yo el que tengo el problema. El amor de Cristo, derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, nos permite vivir libres, mis hermanos. Es el Espíritu Santo que nos da la capacidad de entender que la misericordia que yo hago aquí en la tierra, la conquisto allá en el cielo. Que las obras que yo hago aquí en la tierra, las acumulo allá en el cielo. Que mi vida debe ser cada día un reflejo del amor que Dios me ha tenido a mí y que yo debo tener con el hermano. Si Dios me ha perdonado a mí tanto, ¿por qué me cuesta perdonar a mi hermano? No caigamos en formalidades. No caigamos en vanidades. En solo decirlo de palabras, cuando vayas a perdonar a tu hermano, que te salga del corazón. Y que sientas por dentro que está muriendo algo que te quiere esclavizar y es el rencor. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La voz de la misericordia presentó el Santo Evangelio. La voz de la misericordia presentó el Cristo